Música Amigos del Facebook, muy buenas tardes Somos Tuquilla Perú de Vivo y en Directo Desde el Distrito de Acoya Con la Pachabara 20 22 La presencia y la idea del sector norte El respaldo musical de la gran banda Super Sonora Corina Música 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 Y lo más carismático Es la Pachabara Espectacular Música 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 América Castro, Presidenta del Sector Norte, bailando. Música Somos Tuquía, pero en vivo, desde el distrito de Acoya, en La Pachabara 2022. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.